Mi hijo nunca se dejó de contactar conmigo, sea como sea, a la hora que sea, porque siempre le tenemos dicho, avísame si quiere que te vaya a buscar, no me importa la hora, despertame a la hora que sea, no encuentro taxi, estoy donde Pato, estoy donde este, estoy... O sea, no es un... mi hijo no se queda a dormir en cualquier lado. Toda la vida, o sea, porque está bien, son muy... tienen valores. Y todo, por más que hayan hecho lo que hayan hecho, los bancamos en todo, sea lo que sea, anden metido en lo que anden metido, o sea, nosotros estamos con ello. Pudimos saber días atrás que cuando salió esa noche, por ejemplo, sabía que quizás iba a tomar algo y no llevó el vehículo, eso también es bueno. No, no sabía eso, porque muchos hemos tenido episodios con tránsito, entonces hasta que se dio cuenta que no tenía que hacerlo, tuvimos mucho, igual, problemitas, bueno, y viste las multas, lo que son, pero entendió que tenía que dejar el auto acá, por eso se manejaba por teléfono diciendo, amigo, me venía a buscar y eso. Entonces, el otro, por más que, no sé si se dejaría el auto estacionado, no sé, si el día anterior tuvieron un bautismo, dejó el coche en mi casa, porque yo tengo una peluquería en Ameguino, 435, dejó el auto en mi casa, le digo, Jorjito, dejate el auto, sí, me dice, ma, ahora lo voy a buscar. Ahí me quedé tranquila, lo hubieras metido adentro, le digo, viste que es mi casa, así que estaba una fiesta ahí cerquita, que estuvieron todos compartiendo, todos los que andan buscando, y me dijo, sí, bueno, lo voy a buscar el coche y listo, pero él supo que tomó y no agarró el auto. Por último, seguro también agradecer a toda la gente que está colaborando y seguir pidiendo ayuda. Todo lo que venga. Es como dijo mi hija, estamos todos fríos, hoy, ahora, como estoy yo ahora, estoy enfocada y hasta no voy a llorar, te digo, hasta que encuentre mi hijo.